Me voy, amor, no esperes más, mi corazón se tiene que marchar. Me llevaré hasta la penumbra de tu piel, para juntos amanecer. Mañana yo donde andaré, y sabe amor en qué pueblito moriré. Me voy, amor, espérame, Diosito me ha pedido antes de ayer. Que te devuelven el perfume de siempre, aquellas noches que yo te robé. Mañana yo donde andaré, pero te juro, amor, que un día volveré. No llores por favor, que salgo, no te vayas, quédate. Hoy, ¿qué será que se teme si hasta la piel será que te amo como nunca ve? Pero amanece, ya lo ves. Me voy, amor, te dejo un beso, espérame. Me iré alejando de tu amor. En tus ojitos, plenidurios de color. ¿Quién te dirá que eres tan linda como ayer, y que me duele dejarte? ¿Quién cantará nuestra canción? Esa que cuenta de los niños y de Dios. ¿Qué haré con tanta soledad, con tanta luna derramada por el mar? Hoy te atarás enamorada del jazmín, que se hace lluvia lejos de ti. Hoy, ¿qué haré con tanta luna derramada por el mar? Hoy, ¿qué haré con tanta luna derramada por el mar? ¿Qué haré con tanta luna derramada por el mar? Hoy, ¿qué haré con tanta luna derramada por el mar? Hoy, ¿qué haré con tanta luna derramada por el mar? ¡Gracias!